Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Es viernes 20 de septiembre de 2019 y estas son las noticias. Para unir esfuerzos en reducción de la pobreza extrema en Tlaxcala, se reúne el gobernador Marco Mena con el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar. Verifican autoridades de Tlaxcala y la Secretaría de Cultura Federal avances en la restauración de edificios históricos afectados por el sismo de 2017. Respalda la Secretaría de Fomento Agropecuario a pequeños productores para fortalecer sus unidades económicas. En los deportes, arranca la jornada 10 de la Liga MX. Le tenemos el análisis de los partidos más importantes. Destacan el Pumas contra Cruz Azul. En información nacional, necesario aval de leyes secundarias de reforma educativa, afirma el presidente López Obrador. Y en el mundo, al menos dos muertos en Texas por el paso de la tormenta tropical Imelda. 2 de la tarde con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle y sobre todo darle la más cordial bienvenida a esta, la segunda emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le invito a que se quede, a que nos acompañe porque le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. Le doy la más cordial bienvenida a quienes nos ven a través de Tlaxcala Televisión y a quienes nos van escuchando en este momento a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Saludo a todo el mundo que nos sigue de manera simultánea a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto recibimos sus comentarios, opiniones, puntos de vista, saludos, felicitaciones, vamos lo que quiera usted compartir esta tarde con nosotros. Antes de ir a las noticias, quiero saludar y también darle la bienvenida a la maestra Miroslava Amador, quien es intérprete en lengua de señas mexicana. Maestra, bienvenida, buenas tardes. Vámonos, ¿qué le parece a las noticias? Arrancamos porque el gobernador Marco Mena y el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, acordaron en una reunión colaborar para reducir la pobreza extrema en el estado de Tlaxcala a través del programa Súperate. El gobernador Marco Mena se reunió con el presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, con el objetivo de establecer una estrecha colaboración para atraer nuevas inversiones a Tlaxcala y unir esfuerzos entre el sector empresarial y el gobierno estatal para reducir la pobreza extrema a través del programa Súperate. Durante el encuentro en la sede del Consejo Coordinador Empresarial, máximo organismo del sector en el país, el gobernador Mena especificó que en Tlaxcala la actual administración estatal implementa este año el programa Súperate para disminuir la pobreza extrema al mínimo por medio de siete componentes y que, en una primera fase, se implementen 13 municipios que concentran a la mitad de las personas que viven en esa condición en la entidad. Marco Mena explicó que el programa se diseñó con base en la experiencia y evidencias de iniciativas exitosas que se han desarrollado en 20 países. Sobre el tema, Carlos Salazar Lomelín externó su interés por participar en los proyectos gubernamentales enfocados a disminuir la desigualdad social. Además, destacó que Tlaxcala cuenta con fortalezas competitivas para atraer turismo e inversiones, por lo que manifestó su disposición de colaborar con la administración estatal para promover a la entidad entre sus socios. Acompañado por el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, el gobernador Mena puntualizó las ventajas competitivas de Tlaxcala que le han permitido generar empleos formales y ubicarse en el primer lugar de crecimiento en desempeño económico con el 4.4% en el primer trimestre del año. También precisó que las industrias con mayor crecimiento han sido la automotriz, metalmecánica, química y manufacturera, además de resaltar que durante la actual administración se han generado 12.432 empleos formales. Marco Mena refirió que las empresas han tenido confianza para invertir en Tlaxcala, además de que en la entidad se ha logrado reducir la pobreza en los últimos dos años en 5 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 2.6 puntos porcentuales como resultado del trabajo del gobierno estatal. Con información de la redacción, ahora noticias. Autoridades del Tlaxcala y la Secretaría de Cultura Federal Alejandra Frausto verificaron el avance en la restauración de edificios históricos del estado afectados por los sismos de 2017. Tras constatar los trabajos de restauración que aplicaron en la parroquia de San Jerónimo Sacualpan y en la torre exenta de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Tlaxcala, al sufrir daños estructurales por los sismos de 2017, la Secretaría de Cultura Federal Alejandra Frausto Guerrero entregó de manera simbólica los recursos del Plan Nacional de Reconstrucción correspondientes para el estado de Tlaxcala. Estos recursos se distribuirán también para otros templos y edificios históricos ubicados en los municipios de Chautempan y Coapiastla. Durante el recorrido, la funcionaria federal verificó la aplicación de recursos, así como del Seguro del Fondo Nacional de Desastres Naturales, destacando que la participación de la comunidad católica en la entidad ha permitido mantener en buenas condiciones los templos. Pero hay otro tipo de espacios que también son espacios comunitarios y que también cumplen un papel fundamental en los municipios, que son los templos principalmente. Hoy hemos estado recorriendo varios de ellos en la región. En el caso de Tlaxcala, pues hubo un número importante. Este sismo tuvo un comportamiento muy singular, tuvo un comportamiento inusual, tuvo sobre todo una manera de afectar patrimonios del siglo XVI, XVII y XVIII. Alejandra Frausto entregó apoyos para los municipios que atendieron a la convocatoria emitida por el gobierno federal para acceder al Plan Nacional de Reconstrucción por más de 7.3 millones de pesos, de los cuales se aplicarán en Chautempan 646 mil en el ex convento franciscano y 1.6 millones en la estación del tren. En Coapiastla se destinarán recursos en el Panteón Municipal por 210 mil pesos y para la restauración del Portal Chico, 460 mil. Mientras que en Tlaxcala, en la catedral se aplicará un monto de 1 millón 200 mil pesos, el Hospital de la Encarnación tendrá una inversión de 1 millón 265 mil pesos y en la Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero se invertirán 2 millones de pesos. Esta es una experiencia que cada vez que invitamos a alguien de fuera a que recorra esto, este es un gran pretexto de tener aquí la Secretaría de Cultura porque invitamos a mucha gente que normalmente no visitaría tan cotidianamente dentro de su agenda este espacio, se sorprende no solo el potencial turístico sino el valor histórico y patrimonial que tiene este lugar. La sociedad tlaxcalteca es muy consciente de su patrimonio edificado y también de su patrimonio vivo. La Secretaría de Turismo en el Estado, Anabel Alvarado Varela, quien acompañó a Frausto Guerrero en el recorrido por el ex convento de San Francisco, agradeció a nombre del gobernador Marco Mena el respaldo del gobierno de México para que Tlaxcala preserve su patrimonio histórico y religioso. Poder realizar este tipo de trabajos en equipo y agradecer siempre la solidaridad de la Secretaría de Cultura. De verdad secretaria para nosotros es fundamental porque si nosotros logramos hacer este tipo de trabajos en coordinación con el municipio, con el gobierno federal y gobierno del estado, creo que podemos dar buenos resultados. En Zacualpan y en el ex convento de San Francisco en la ciudad capital, Alejandra Frausto también estuvo acompañada por el director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Juan Antonio González Neko Echea, de los alcaldes de Chautempan, Coapiazla y Tlaxcala, así como representantes de la diócesis de Tlaxcala y el director general del INA, Diego Prieto, entre otros funcionarios de la Secretaría de Cultura Federal. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Y precisamente ayer 19 de septiembre, en el estado se realizaron diversas actividades para fomentar una cultura de protección civil. En Tlaxcala, más de 386 mil alumnos de todos los niveles educativos se sumaron al Macro Simulacro Nacional que se realizó este 19 de septiembre. En el caso específico de la Escuela Secundaria Técnica Número 1, ubicada en la ciudad capital, fueron evacuados de manera ordenada más de 800 alumnos del turno matutino. El protocolo de actuación estuvo a cargo de los docentes. Los jóvenes salieron de sus salones en un tiempo de 50 segundos. La responsable del simulacro en esta institución, María Isabel Rivera Carreto, destacó la importancia de que los padres de familia se involucren en estas acciones de prevención. Cada uno de nosotros tenemos reuniones por academias en donde hemos tratado este tipo de situaciones y les vamos informando a través de un tríptico, tanto a los profeseros como a los alumnos, de cómo están los puntos de reunión y se va difundiendo. En esta institución fueron ocho los puntos de reunión donde los alumnos se pusieron a salvo en este simulacro. De igual manera, la Escuela Secundaria General Presidente Juárez, también de la ciudad capital, desde hace dos años tiene conectada su alarma sísmica al Servicio Sismológico Nacional. Los alumnos, al escucharla sonar, realizaron el protocolo de evacuación. El director, Fernando Teosol, señaló que tras la experiencia del 2017, tanto alumnos como personal docente y administrativo, tiene presente la relevancia de mantener una cultura de protección civil. Tal vez lamentable recordar la cuestión de hace dos años, donde nos encontramos en este evento donde el ingreso y la salida de los jóvenes se pone tensa el momento por la cuestión de ingreso y salida. Hoy, con esa experiencia y con este trabajo que hemos realizado todos mis compañeros, desde área de intendencia, administrativos, docentes, todos, que sabemos que es una responsabilidad compartida. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. En Chautempan también tuvieron actividades y ahí se disertó la conferencia ¿Qué hacer en caso de un sismo? En el marco del Día Nacional de Protección Civil, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Chautempan realizó la conferencia ¿Qué hacer en caso de sismo? El titular del área, Israel Corona, destacó que el objetivo fue informar a la sociedad respecto al riesgo que enfrentan si no están preparados ante un siniestro de esta naturaleza. La importancia de estas pláticas es fomentar la cultura de la prevención y llevar a cabo el conocimiento y transmitirlo para el saber qué hacer y el qué no hacer en caso de emergencias. Sabemos que los fenómenos naturales pues son, en algún momento nos pueden llegar y pues la gente debe de estar preparada para poderlos enfrentar. A esta actividad, que se desarrolló en el auditorio de la unidad deportiva Próspero Caguanzi, se dieron cita a decenas de familias. Bueno, los invito a que estemos verificando constantemente nuestros hogares. Es donde principalmente nos las pasamos, algunos de nosotros, el mayor tiempo. Mantener la calma, siempre tener la mente fría para poder iniciar con lo que son los pasos a seguir. En este caso, pues no correr, no gritar, siempre tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, tener un directorio de emergencias, poder evacuar de la mejor manera, que para eso son estas pláticas, colocarse en lugares seguros. Adicional a esta conferencia, se realizaron en Chautempan simulacros en instituciones educativas, centros comerciales y edificios públicos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos. Pero antes, rápidamente, mire, nos dice Chema Lira. Hola, muy buenas tardes, don Mario. ¿Sería una molestia? No, claro que no, mandar saludos a mis sobrinas que hoy cumplen años. La primera de ellas es Oralia, Oralia Sánchez Lira y Paola Guadalupe Lira. Ellas nos ven en Santa María, Cuitlapilco, todas las tardes. Muchísimas gracias y también una felicitación muy especial para Anabel Santa Cruz, Santa Cruz, de parte de sus compañeros de la Dirección de Presupuesto. También es su cumpleaños, muchas felicidades, un fuerte abrazo. Vamos y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso cuando son las 2 de la tarde con 16 minutos. Vamos a la charla de esta tarde en el estudio de Ahora Noticias. Y recibimos a Raimundo Serrano y a Jorge Pérez, presidente y secretario de Patos Verdes al Rescate Asociación Civil. Ellos nos vienen a hablar del tianguis alternativo que están promoviendo en la laguna de Acuitlapilco este próximo 22 de septiembre. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, antes que nada, gracias por la invitación. Y aquí estamos para invitarlos al tianguis alternativo. ¿De qué se trata? ¿Por qué no nos platican qué es el tianguis alternativo aquí en la laguna de Acuitlapilco? Y que se va a llevar a cabo este próximo domingo, ¿no? Sí, claro. Pues como tal, el tianguis alternativo ya es la sexta edición que vamos a presentar este domingo 22 de septiembre. ¿En qué consiste? Consiste en la venta de productos artesanales y también de productores de aquí de la misma región, de Tlaxcala y sobre todo aquí de esta parte de Tlaxcala, del municipio y los municipios aledaños. ¿A qué hora empieza? ¿Quiénes van a estar? Cuando hablan de artesanías, me imagino que habrá algunos expositores, algunos artesanos tlaxcaltecas, ¿no es así? Sí, claro. Va a haber proyectos importantes, innovadores. Todo inicia desde las 9 de la mañana con la colocación de los diferentes puestos de nuestros artesanos y productores. De 9 a 6 y después de 6 a 7 tenemos también graffiti en el espacio. Para los jóvenes, para aquellos jóvenes que les gusta este arte, ¿no? Porque también es considerado como un arte, ¿no? Claro, y es fusionarlo el arte con el medio ambiente que se encuentra en la laguna de Acuitlapilco. ¿Y por qué escogieron la laguna de Acuitlapilco? ¿Hay alguna razón en especial? Sí, nosotros estamos trabajando desde el 1 de febrero de 2018 en el rescate de la laguna en la ribera de San Sebastián Atlapa. Entonces, una de la parte del proyecto es que nosotros hagamos tianguis apoyando la economía local. Esa es una de las razones. Pues es interesante porque, mire, tiene, por lo que entiendo, dos motivos fundamentales, además de que pudiera haber otros. El primero es lo que usted dice, ¿no? Lo que ustedes dicen, el fomentar, ¿no? La economía económica de la región, del lugar, ¿no? Que la gente que venda sus artesanías, alimentos. Entonces, me imagino que va a haber algunos puestos de alimentos, antojitos muy típicos de Tlaxcala. Y sobre todo, hacer conciencia al auditorio, a la gente, de rescatar esta laguna que es emblemática en aquella región, ¿no? Claro que sí. La laguna, nosotros, la organización la consideramos como el corazón del paisaje tlaxcalteca. Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea de rescatarla y a las 8 de la noche, ese mismo día, junto con la casa Tlaoli, tenemos la proyección de una película porque tenemos cine al aire libre. Finalmente, ¿cómo llegamos, Raymundo? ¿Cómo llegamos a la laguna de Acuitlapico? Claro que sí. El punto, pues, es en la ribera de San Sebastián, Atlapa. Sabemos que es en la laguna de Acuitlapico, pero bien en la ribera de San Sebastián, Atlapa. Allí tenemos el monolito de la Matlacuel y allí vamos a estar ubicados. Perfecto. ¿Algo más que quieran decirle al auditorio que los dé y los escucha esta tarde? Claro que sí, que todos están invitados a nuestro tianguis alternativo. Visiten el tianguis, consuman local y asistan a nuestro cine al aire libre en la laguna de Acuitlapico, en la ribera de San Sebastián, Atlapa. Y que es un evento totalmente familiar para disfrute de todos. Perfecto. No lo olvide, este próximo domingo 22 de septiembre. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias. Gracias. A ustedes, a la televisión de Tlaxcala. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, ¿qué le parece a conocer lo más importante, lo más destacado en la información nacional? Respecto a la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que es algo necesario porque nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa. Fue un error garrafal, una imposición desde el extranjero y esa reforma no iba a mejorar la calidad de la enseñanza. El propósito era, en realidad, avanzar en la privatización de la educación y someter al magisterio, señaló el mandatario. Confió en que el Senado apruebe las leyes secundarias para iniciar una nueva etapa, mejora la educación sin medidas coercitivas y no convirtiendo la educación en un privilegio. Las esperanzas de un mundo más pacífico, con menos violencia y sin armas nucleares están puestas en Mérida, Yucatán. Se realiza ahí la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Se trata de 30 galardonados que se reúnen para aportar sus ideas sobre retos globales como desarme nuclear, uso responsable de las redes sociales, calentamiento global y la pacificación de regiones que aún viven azotadas por la violencia y el hambre. Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz 2016, señaló que este evento servirá para alzar la voz y decirle al mundo con firmeza y convicción que trabajan para lograr la paz. Para exigir que cese la violencia machista y feminicida que de enero a junio ha cobrado la vida de 563 mujeres bajo el nombre Hashtag Terremoto Feminista, mujeres de diversos grupos, colectivos y organizaciones marcharon desde el Monumento a la Revolución. La marcha tuvo como objetivo acompañar a las madres y familiares de víctimas de feminicidio como una forma de visibilizar su voz y lucha. La Secretaría del Trabajo acompañará a quienes no logren colocarse en los centros de trabajo donde se capacitaron en el marco del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que busquen otras opciones laborales. Para ello, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, indicó contarán con el apoyo del Servicio Nacional del Empleo y Bolsas de Trabajo Privadas a fin de que continúen sus estudios o emprendan un negocio propio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social suscribió un acuerdo de promoción del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con la Cámara de Comercio Británica en México. 2 de la tarde con 23 minutos y ya es viernes de Tlaxcal Extraordinario. El Parque Nacional Malinche representa el área boscosa más importante del estado, aunado a la flora que se puede aprovechar del lugar, como es el caso de los hongos, que se han convertido en un ingrediente importante de la gastronomía local y protagonistas de este Tlaxcala Extraordinario. San Isidro Buen Suceso, una comunidad perteneciente al municipio de San Pablo del Monte, fue el lugar que juntó a investigadores con los hongueros, también conocidos como nanacateros, cuyo trabajo ha motivado el interés de visitantes quienes participan en recorridos micoturísticos. Hasta las faldas de la Malinche, varios visitantes provenientes de la Ciudad de México llegaron acompañados por Amaranta Ramírez Terrazo, maestra en ciencias de la UNAM y coordinadora de los recorridos micoturísticos, quien explicó cómo eligió Tlaxcala para esta actividad. Cuando yo desarrollé la tesis de maestría, la investigación la hice en San Isidro Buen Suceso, y cuando uno trabaja con las personas empieza a generar vínculos de confianza y de afecto. Entonces hice un vínculo muy fuerte con la familia de mis compadritos, que ahora son mis compadritos. Empezamos a platicar sobre cómo podríamos en conjunto realizar estrategias que a ellos les permitiera seguir recolectando hongos, tener un poder adquisitivo más elevado a partir de su actividad cotidiana, y que además esto fortaleciera los saberes locales. Así, el proyecto que se realiza durante la temporada de lluvias ha permitido empoderar la actividad de los hongueros tlaxcaltecas, por lo que durante la temporada de lluvias, estos visitantes de la Ciudad de México llegan a la Malinche a conocer más de los hongos comestibles y tóxicos, acompañados de una experta y por un honguero, lo que hace de esta experiencia algo distinto. El compadrito Pancho, como lo conocen de cariño, fue quien representó a los nanacateros de Tlaxcala y sorprendió a los participantes por su capacidad para detectar los hongos, buenos y malos, así como a los que aún se encuentran escondidos. Nosotros aprendimos a recolectar hongos por enseñanza de mis papás. Ellos, bueno, mi papá ahorita tiene 77 años, pero él hizo de honguero casi 40 años. Ajá, desde muy joven él empezó a recolectar hongos. Entonces ellos, como siempre se dedicaban a eso en la temporada, desde chiquitos nosotros nos decían, ¿sabes qué? Necesitamos, pues que vayan, pues órale. Pero cuando veníamos ahí nos iban diciendo, ¿sabes qué? Se llama así, se corta así. Igual nos iban enseñando los colores para diferenciarlos. Los participantes combinaron una experiencia de contacto con la naturaleza, con el conocimiento científico y la convivencia con los pobladores nahuas, como reconoció Fabricio Colín. Está increíble, la verdad es que no esperaba menos, me gusta mucho el bosque, me gusta mucho la naturaleza, entonces creo que estoy en el lugar correcto. Me encanta. A todos los que vean este programa están totalmente invitados porque seguro que les va a encantar, se van a pasar un rato increíble. La próxima semana le platicaremos los esfuerzos que hacen los lugareños por preservar y aprovechar lo que el bosque nos regala a través de la gastronomía, con la Feria del Hongo que organizaron este año. Con imágenes de Miguel Alariz, Edición Adrián Vargas, Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Y en otros temas, mire, la tradicional celebración alemana del Oktoberfest se vivirá por primera vez aquí en Tlaxcala. Veamos de qué se trata. Los días 28 y 29 de septiembre se realizará la primera edición del Oktoberfest, encuentro que reunirá a más de 100 etiquetas de diferentes cervezas artesanales. Durante la presentación de actividades, Ignacio Mosencagua destacó que esperan la asistencia de más de mil personas. Es un evento totalmente familiar, un evento que tendrá un costo de acceso por esta ocasión de 30 pesos, pero le estamos ofreciendo a las personas que nos puedan acompañar, no únicamente el cobro de ese acceso sería por ingresar a dicho evento, sino que van a tener el vaso conmemorativo del Oktoberfest, totalmente gratuito. Participarán 21 cerveceros de diferentes estados del país. Destacarán, por supuesto, las etiquetas tlaxcatecas. En los diversos estilos que se fabrican, viene un cervecero que trae cervezas importadas también, entonces va muy alusivo al festival, va a haber una gran diversidad y tenemos cerveceros que vienen del estado de Puebla, del estado de México, de Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y obviamente Tlaxcala. El festival se realizará en la Plaza del Mariachi del Recinto Ferial de Tlaxcala Capital. Iniciará a partir de las 13 horas. Además de la gran variedad de cervezas, los asistentes podrán disfrutar de alimentos y la presentación de cinco bandas locales y una extranjera, así como un DJ. También habrá un área destinada a los niños. Ahora Noticias, Beren Rodríguez. Y a propósito de la producción de cerveza, productores de Malta en la entidad han fortalecido su actividad gracias al apoyo de la Secretaría de Fomento Agropecuario. Transformar la cebada en Malta para producir cerveza artesanal Tlaxcalteca fue posible gracias al programa Proyectos Integrales de Desarrollo Rural, Lechería Familiar y Concurrencia, que promueve la Secretaría de Fomento Agropecuario. Alfredo Anaya es uno de los productores beneficiarios de la región de Calpulalpan. Destaca la adquisición de maquinaria para mejorar su producción. Afortunadamente he recibido apoyo de CFOA, el equipo que me está produciendo maltas especiales en la actualidad, que es mi carta de apertura, porque esas maltas especiales tienen mi valor agregado, que es una malta fresca, recién horneada, para que aporte el aroma, el sabor y el color, cosa que no pasa con una malta importada. Refirió que con el respaldo del gobierno del estado, él es el único de 21 productores de cerveza en la entidad que cuenta con su propia materia prima. Afortunadamente en este momento me da gusto decir que estoy enviando Malta al estado de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Sinaloa y en Coahuila. Me están pidiendo Guadalajara. La cerveza artesanal 6H ya cuenta con marca registrada, código de barras y está en busca de una certificación para ser exportada en todas sus variedades. Le llamamos 6H porque la cebada mexicana se caracteriza principalmente que es de seis hileras. La espiga de la cebada lleva seis hileras de grano, por eso es 6H, a diferencia de las cebadas importadas que vienen en dos hileras. Dos hileras y nosotros somos 6H por las seis hileras de grano que trae cada espiga. Dos de la tarde con 31 minutos, vamos a hacer una pausa. Saludo con mucho gusto a Rocío Castro Lira y a Adi Medina que están muy pendientes de esta, la segunda transmisión de Ahora Noticias. Vamos y regresamos, no se vayan. De regreso y vamos a más información local. Otra de las actividades que respalda la Secretaría de Fomento Agropecuario es la acuícola. Genera importantes beneficios económicos para los productores tlaxcaltecas. Gustavo Montiel de Tepeyanco es uno de los productores de tilapia que gracias al programa de fomento a la actividad acuícola de la Secretaría de Fomento Agropecuario pudo consolidar un negocio familiar de crianza y venta de este pez. Con la instalación de estanques y las condiciones climáticas adecuadas, en este lugar se pueden producir hasta 3.000 piezas por año, afirmó el productor. Nos hicieron estudios y se dieron las condiciones y pues estamos trabajando desde ese tiempo. En la actualidad pues hemos tenido la oportunidad de ir creciendo en este proceso. Refirió que el peso de cada tilapia para la venta o consumo es de 250 a 300 gramos. En este criadero se han obtenido piezas de hasta 900 gramos. Una fuente de ingresos muy sólida. Lógicamente todo depende del esfuerzo que uno ponga en el proceso porque no es tan fácil. Y nosotros iniciamos de cero, no sabíamos absolutamente nada. Y hemos logrado algo de conocimiento a través de la observación que es lo más propio. Explicó que la capacitación técnica ha servido de ayuda para mantener a la producción en buen estado de salud. Para recibir los alevines y realizar la siembra, únicamente consiste en lavar perfectamente el tanque o la tina donde se van a recepcionar. Esta tina se lava con cal, no sé cómo mencionarlo. Es la cal que se utiliza para construcción. Se hace una mezcla de esa cal, se rocía todo el tanque. Se deja un día y al siguiente día se lava perfectamente. Esa cal hace el efecto de limpiar perfectamente bien. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Durante este mes de septiembre, el Issste, aquí en Tlaxcala, desarrollará diversas acciones de promoción sobre la detección oportuna del cáncer infantil. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fortalecerá durante este mes de septiembre sus acciones de prevención sobre el cáncer infantil. La cirujana oncóloga Lisbeth Jaimes destacó que parte de las actividades es invitar a la población en general para que de manera periódica niñas y niños acudan a revisiones médicas. Durante el mes de septiembre se lleva a cabo la Semana Nacional de Concientización hacia el cáncer infantil. Sabemos que de los temas más frecuentes son leucemias, linfomas, retinoblastoma. Y pues en general la idea es concientizar a los padres acerca de la detección oportuna, o sea, conociendo a nuestros niños y sí teniendo el hábito de llevarlos a su consulta en pediatría. La especialista refirió que el cáncer infantil es una enfermedad difícil y dolorosa, no solamente para el paciente, sino para toda la familia. Por eso tenemos que estar más al pendiente de si el niño refiere cansancio, mareo, si tiene hemorragias a nivel nasal o datos de anemia. Son los principales. Definitivamente la disminución de peso, un retraso en el crecimiento. Ya en casos más avanzados pues llegamos a observar aumentos de volumen, ya sea en abdomen o a veces en alguna de las extremidades. Entre 2018 y 2019 el área de pediatría del ISTE en Tlaxcala refirió a ocho pacientes por leucemia, osteosarcoma y tumores cerebrales a hospitales de tercer nivel. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Dos de la tarde con 38 minutos y en más de la salud, la Secretaría del Ramo en el Estado aplicará tamiz a niñas, niños y adolescentes para identificar causas de problemas renales. En una acción conjunta, la Secretaría de Salud del Estado, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Panamericana y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, realizarán en un periodo de un año alrededor de 5.000 pruebas a niñas, niños y adolescentes para identificar problemas renales. El especialista Pablo Méndez explicó que a través de estos estudios detectarán las causas ambientales y la predisposición genética que existen infantes y adolescentes. Tlaxcala se caracteriza porque tenemos un pico de casos y de mortalidad en jóvenes menores de 30 años. Entonces es de gran importancia conocer cuáles son las causas ambientales, genéticas y el interés es después generar política pública que nos permita establecer estrategias de manejo y de prevención sobre todo. El tamizaje se aplicará en 33 municipios de la entidad, entre ellos Tlaxcala, Apisaco, Guamantla, Calpulalpan y Zacatelco. Por su parte, Mara Medeiros, jefa de la Unidad de Investigación y Diagnóstico del Hospital Infantil de México Federico Gómez, destacó que el 4.6% de las niñas y niños que aparentemente son sanos tienen alguna enfermedad renal en etapas tempranas. Por ello, la importancia de realizar el tamiz. El estudio es muy sencillo, es una revisión física, un cuestionario, toma de sangre para ver la creatinina y orina para ver si hay proteínas o sangre en la orina. Los niños que se encuentren con proteínas o sangre en la orina van a ser citados una segunda vez para hacer lo que nosotros llamamos los estudios de confirmación. A través de esta estrategia, se conocerá el comportamiento de la enfermedad, de ahí radica la importancia de que todas las niñas, niños y adolescentes participen durante las pruebas que iniciarán en los próximos meses. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y ahora nos enlazamos vía telefónica con mi compañera Lorena Temolzin, que nos dará detalles de un foro sobre diversidad sexual organizado por la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana. Adelante, Lorena, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio. Pues efectivamente, este día la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana organizó el foro sobre diversidad sexual para capacitar a funcionarios en temas de igualdad e inclusión. El titular de la CEPOL, Lenín Calvá Pérez, resaltó que en la administración estatal se impulsan acciones innovadoras que buscan fortalecer las políticas de género y con ello garantizar la igualdad de la población tlaxcalteca con el objetivo de atender problemáticas reflejadas en la encuesta nacional sobre la diversidad sexual realizada por el Consejo Nacional para la Prevención y la Discriminación entre 2012 y marzo de 2018. Los trabajos fueron inaugurados por el Secretario de Salud en Tlaxcala, René Lima Morales, en representación del gobernador Marco Mena, y se estarán llevando a cabo diversas mesas de trabajo en donde se abordarán los siguientes temas, como son mujeres, inclusión, cuidados y diversidad sexual, diversidad sexual de leyes a la política pública, las mujeres en la diversidad sexual y diversidad sexual y desarrollo sustentable. En el evento también estuvo presente Mayra Peralta Hernández, coordinadora estatal de medidas para adolescentes en representación del Secretario de Seguridad Ciudadana, así como la titular del ITJ, Ana B. Gutiérrez Hernández, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza, consejero jurídico del Gobierno del Estado, Guardenia Hernández Rodríguez, presidenta municipal de Tlaxcala, Roberto Texis Texis, subprocurador de justicia del Estado, Marco Antonio Hernández, director de Mejora Regulatoria y Luis Pérez Díaz, director de vinculación del ICATLAX. Este es el reporte, Mario. Buenas tardes. Lorena, muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a otros temas, porque este viernes el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Desarrollo Económico realizarán una edición más del Café Científico, en donde se tocará el tema Rayos Gamma como una parte de la divulgación científica. Este 20 de septiembre se realizará la 13ª edición de la Estrategia de Divulgación de la Ciencia, Café Científico, la cual aborda en esta ocasión el tema Rayos Gamma. La jefa del Departamento de Sectores Estratégicos e Innovación de la Secretaría de Desarrollo Económico, María José Lechuga, destacó que la actividad se realiza en colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es una actividad que tenemos dentro de un proyecto que se llama Estrategia Nacional de Comunicación en Difusión de Ciencia y Tecnología. Este proyecto lo hacemos en colaboración con el CONACYT y la intención es que la juventud, los jóvenes del Estado puedan ir a un espacio donde puedan convivir, pero también aprender. Esto es el tema de apropiación social de la ciencia. En el Café Científico se muestran temas de interés en un lenguaje coloquial para que todos los participantes amplíen sus conocimientos donde tampoco hay límite de edad. Para esta edición el ponente será Daniel Torres Aguilar del Observatorio How, dedicado a la observación del universo. Hemos tenido temas de ciencias ambientales, cuidado del medio ambiente, hemos tenido recientemente el tema de neurociencias, hemos tenido también el café pasado, el número 12, estuvo con nosotros un ex becario CONACYT. Él hizo su maestría fuera de México y vino a darnos este taller. El especialista abordará temas sobre los recientes descubrimientos del Observatorio de Rayos Gama. La cita es este viernes 20 de septiembre a partir de las 19 horas en el restaurante La Casa Azul, ubicada en la ciudad de Tlaxcala. Con información de Belén Rodríguez, Ahora Noticias. Dos de la tarde con 44 Minutos. Mando saludos al licenciado Eduardo Coyotl Rojas, quien dice que nos sigue desde San Pablo del Monte y que no se pierde ninguna de las emisiones de Ahora Noticias. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Le recuerdo que si quiere mandarnos algún comentario, pongo a su disposición nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Estamos de regreso y vamos a nuestra sección deportiva con mi querido Pepe Hernández. Pepe, ¿cómo estás? Amigo, bienvenido. Esta tarde de viernes, inicio de fin de semana. Efectivamente, mi querido Mario, muchísimas gracias. Ya bien lo mencionabas, es viernes y pues estamos aquí más que contentos y agradecidos de, por supuesto, acompañarte en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Quiero saludar de la misma forma a mi querida maestra Miroslava y a nuestro auditorio porque en esta ocasión en Ahora Deportes tenemos información muy importante. Es viernes futbolero, tendremos partidos interesantes del arranque de la jornada 10 de la Liga MX y además hablaremos un poco de las actividades que nos separa este fin de semana, Mario. Perfecto, Pepe, pues te escuchamos. Adelante, amigo. Muchísimas gracias, Mario. En el auditorio vamos a arrancar Ahora Deportes y la Liga MX arranca nuevamente una jornada número de más, la número 10 y en esta ocasión en la noche, este viernes, no se pierda los partidos Morelia-Monarcas contra Las Chivas y el Atlas contra Toluca. De este último duelo, pues los toluqueños tienen la última esperanza de tener nuevamente en el banquillo a la golpe. En caso de perderse, encenderían realmente los focos rojos y quizás podríamos ver nuevamente a un director técnico cesado. Por otro lado, el partido atractivo de esta jornada va a ser el domingo cuando los universitarios y los Pumas reciban a el Cruz Azul, actual campeón de la Leagues Cup, ya que, bueno, pues recordemos que dentro de las estadísticas, aunque no juegan, hay que tenerlas en cuenta, los universitarios no pierden en este torneo en calidad de local. Sin embargo, cinco torneos consecutivos de los Cruz Azulinos no han perdido tampoco en Ciudad Universitaria. Alguno de los dos perderá esta gran racha, ya veremos quién es y, por supuesto, el duelo que le recomendamos aquí en Ahora Deportes es el Necaxa que estará enfrentando a León, dos de los equipos más regulares y que mejor juegan al fútbol. Aquí en Ahora Deportes le estaremos dando cuenta de estos resultados. Ya que estamos hablando de mucho fútbol, volteamos a lo que sucede aquí en Tlaxcala porque nuestros coyotes también tienen partido. Este sábado van a jugar contra Orizaba y aquí le presentamos el premio. Mantener el liderato y lo invicto de la Liga Premier es el reto que tendrá que asumir Coyotes de Tlaxcala en la fecha seis del torneo, esto cuando reciban a Albinegros de Orizaba. Sin echar las campanas al vuelo, Lorenzo Saez, estratega de la jauría, aseveró que el equipo está motivado para sumar los tres puntos en casa. Vamos de menor a mayor, yo creo que cada día se están soltando malos jugadores y eso es importante. Hay una competencia interna que es muy buena, hay un buen grupo y eso por sobre todas las cosas cuando los resultados acompañan mucho mejor se ve todo el vestuario, se ve todo. Pero yo creo que el equipo va tomando forma, no vamos a, como dijiste vos, no hay que tirar campanas al vuelo porque esto recién está comenzando, es la quinta fecha. Reconoce que enfrentar a Albinegros no será sencillo, ya que estos buscarán frenar la racha invicta de Coyotes y sumar su tercera victoria del torneo. Y Albinegros de Orizaba, sabiendo que ellos vienen a jugar contra el líder, entonces se tratará de no equivocarse o no cometer errores para no padecerlo y no pecarlo. Yo creo que nosotros tenemos que mantener la calma, tenemos que seguir sosteniendo la misma intensidad de juego, el mismo volumen de juego y eso a la postre en algún momento se van a generar las oportunidades. Coyotes y Albinegros se verán las caras este sábado al mediodía en la cancha José Brindis del municipio de Nanacamilpa. Y bueno, pues es tiempo de hablar también de fútbol, pero de lo que va a suceder mañana en el Próspero Caguance, en el municipio de Chautempan, va a ser la primera edición del Festival Fútbol Net, que principalmente busca fomentar el gusto hacia el balompié nacional. La unidad deportiva Próspero Caguance de Chautempan será sede del Festival de Fútbol Net, donde se espera la asistencia de 150 niñas y niños. Este programa utiliza el fútbol y la actividad física como herramientas de reflexión y agentes de cambio para mejorar la vida de niños y jóvenes que se encuentran en contextos vulnerables. Así lo dio a conocer Annalisa Arate Bravo, coordinadora del festival, quien hizo la invitación para que niñas y niños de 6 a 14 años sean parte de esas actividades deportivas que habrán de efectuarse, donde a través de dinámicas y participantes puedan obtener valores y a la vez aprender o iniciarse en el deporte. El Festival de Fútbol Net será totalmente gratuito en la unidad deportiva de Chautempan. La cita es este sábado 21 de septiembre a las 8 de la mañana. Pues ahí está la información, mi querido Mario. No me resta más que desearles una excelente tarde e invitarlos a que nos acompañen en unos momentos más a las 19.30 horas a través de la señal que hace la televisión en el programa de Ahora Deportes con mi querida Liz y Ramiro. Ahí estaremos hablando de todos los temas del acontecer deportivo, la agenda de fin de semana y analizando ya de fondo esta jornada número 10. Perfecto Pepe, muchísimas gracias amigo, que tengas buena tarde. Muchas gracias Mario, maestra Miroslava, auditorio, que tengan una excelente tarde. Vamos rápidamente a conocer lo que está sucediendo alrededor del mundo con las breves internacionales. Al menos dos personas muertas ha ocasionado el paso de la tormenta tropical Imelda por Texas en la Unión Americana. Una de las víctimas era un hombre de 40 años que se ahogó cuando intentaba conducir su vehículo entre inundaciones que alcanzaron más de dos metros de profundidad. La segunda fue un joven de 19 años que se electrocutó al tratar de salvar la vida de su caballo, informó un familiar del joven. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que hay quienes tratan de silenciar el paso irregular hacia Colombia del diputado opositor venezolano Juan Guaidó, ocurrido en febrero pasado. Saab señaló a medios de comunicación que recientemente fueron asesinados del lado de Colombia cuatro familiares de un ciudadano colombiano apodado El Menor, integrante presuntamente del grupo paramilitar Los Rastrojos, que habría ayudado a Guaidó. Los organizadores de la huelga global por el clima pretenden que la de hoy sea la mayor jamás realizada en el mundo. Los estudiantes han logrado movilizar a millones de personas. Las primeras protestas tuvieron lugar en Australia. Esta es la primera vez que los adultos se suman a las protestas ecologistas a gran escala, como aquí en Hong Kong. Los padres también participan. Estados Unidos expulsó hoy a dos miembros de una misión diplomática de Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas, bajo el argumento de que se involucraron en actividades que dañan la seguridad nacional estadounidense. Dos de la tarde con cincuenta y cuatro minutos. Vamos, ¿qué le parece a las breves de la seguridad en Tlaxcala? La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección de Inteligencia, aseguró a una persona por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudo en el municipio de Chautempan. Mediante la implementación de acciones enfocadas en prevención y combate a toda incidencia delictiva en la entidad, elementos de la SSC al encontrarse realizando recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia La Concha, del municipio antes mencionado, se ubicó una persona quien al notar la presencia de los uniformados mostró un comportamiento inusual. Ante tal situación, los elementos de seguridad procedieron a realizar un análisis de la situación, por lo que al entabar conversación con quien se identificó como Adrián N. de 35 años de edad, este adoptó una actitud evasiva y refirió a portar un narcótico con las características propias de la marihuana, por lo que elementos de la SSC procedieron al aseguramiento de Adrián N. conforme a derecho por el probable delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Durante la exposición de datos de prueba fehacientes y el trabajo hecho por parte del agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado, se logró la vinculación a proceso de Francisco Jarín N. y Manuel N. por el secuestro agravado de una mujer en el municipio de Huamantla. Luego de realizarse las indagatorias correspondientes tras la detención de los imputados, el representante social expuso los datos de prueba ante el juez de control durante la audiencia inicial. El resultado de ello, la autoridad jurisdiccional determinó vincular a proceso a los imputados. Además, decretó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció como plazo para el cierre de la investigación cuatro meses, los cuales fenecen el 19 de enero de 2020. Vamos a otras cosas, porque el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Nº 82 certifica a mujeres y hombres que adquieren habilidades y competencias ocupacionales. En los últimos seis meses, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Nº 82, ubicado en la ciudad de Tlaxcala, ha otorgado más de 26 certificados de reconocimiento oficial de la competencia ocupacional. El director del plantel, Armando Díaz, explicó que los documentos avalan conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes correspondientes a una competencia ocupacional, sin importar cómo fueron adquiridos estos. Efectivamente, porque es un documento que demuestra oficialmente que tienen ciertas habilidades y que de otra manera no habría forma de evidenciarlo. Se han sido preparadas, inclusive poniendo cursos sabatinos, cursos dominicales, cursos en tres turnos, para que la sociedad pueda acercarse y obtener alguna capacitación adicional. La evaluación se realiza mediante un examen teórico práctico, basado en los contenidos de las especialidades o cursos vigentes de los ECATI. Y para ingresar al trabajo formal le piden un documento, bueno, puede venir a hacer el examen, solicitar el examen roco, hacer el examen roco y de acreditarlo, entonces el plantel le otorga un documento oficial, tal como si lo hubiera venido a tomar el curso presencial. Explicó que cada plantel solo puede expedir certificados de acuerdo a los cursos y especialidades que imparte. En el caso del plantel 82, los otorgó en las áreas de informática y estilismo. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Le invito a que nos acompañe en punto de las 5 y 6 de la tarde con avances informativos y ya para las 20 horas 8 de la noche, la tercera emisión de Ahora Noticias. Ya nos vamos, muchísimas gracias por el favor de su atención, quédese con la programación habitual de Tlaxcala Televisión, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Si va usted a comer, vamos, si se dispone usted a comer, que tenga usted buen provecho.